Ahí, 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 correcto, bien, ahora, tengo el medio del frente, voy hacia arriba, aquí, abajo, aquí, al medio, aquí, arriba, medio, aquí, 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 acá, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, al medio, frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba, abajo, medio, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vamos aquí, ahora, paro del medio, tenemos uno, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ok, cuatro, cinco, listo, vamos ahora más rápido, listo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ves, cómo queda. Ok, siguiente ejercicio, ponemos la mano, ponemos la de una tijera, tomamos el palo aquí, ¿verdad? Bien, no sé, no sé que caiga el palo, lo vamos a balancear, balancearlo así, uno, bien, como un sin swan, un vai, ven, un vai, ven, ahí. Muy bien, ahora, vamos, como si estuviéramos marchando, uno, ahí, dos, tres, vamos, movimiento, movimiento, uno, dos, coordinación, ok, vamos con el pie derecho, ponemos primero, ahí, ves, uno, que no toque el palo, dos, cuando él pasa, entro el pie. Ok, vamos a realizarlo, que no lo voy a decirle a nadie, vamos a realizarlo, miren cómo es el ejercicio, pie derecho, el palo pasa, yo, uno, dos, al frente, tres, cuatro, cambio, izquierdo, uno, simultáneo, ves, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, Ok, vamos a ver, para ver, eso, el pie, muy bien, nuevamente, uno, dos, aquí, vamos, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, movimiento, movimiento, ok, vamos aquí ahora para al frente, al frente, abrimos un poquito las piernas, vamos aquí, uno, dos, al frente, tres, arriba, ok, son tres tiempos, Uno, dos, tres, empezamos, listo, ya, uno abajo, dos en el medio, tres arriba, vamos, más rápido, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, Ahora izquierda, uno, dos, arriba, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, abajo, uno, dos, tres, abajo, uno, frente, dos, arriba, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, muy bien, Ponemos el palo de escoba de esta forma, ¿me están viendo? Vamos aquí, ¿ok? Entonces, vamos aquí, vamos aquí como si estuviéramos zapateando. Uno, también una mano, dos, uno. También una mano, uno aquí, dos, tres. Es decir, un, dos, uno, un, dos, dos, un, dos, tres. Entonces, miren la posición, palo al frente, de la escoba al frente, ¿verdad? Pateo con la derecha al fin. Uno, o un, dos, izquierda. Un, dos, salto, derecha. Un, dos, izquierda, vamos. Después de dos. Un, dos, vamos. Uno, dos, tres, ahí vamos. Uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Ahí, trotando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora te pones todo a seis, siete, ocho, nueve. Abajo, uno, subimos, dos, subimos, tres, subimos, cuatro, subimos, cinco. Arriba, seis, siete, ocho. Muy bien. Ok, tomen asiento. Ok, jóvenes, seguimos. Ok, después de que vayamos, hemos hecho un poco de calentamiento, ahí el cuerpo está ya despierto. Vamos a poder compartir un tema del voleibol, sobre los fundamentos del voleibol. Los fundamentos del voleibol son varios, pero nosotros vamos a ver tres en el trimestre, los más fundamentales, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el voleo, recepción y saque. Vamos a ver las técnicas. Vamos a aprender las técnicas mediante el video, mediante las demostraciones del docente. Por ejemplo, los fundamentos técnicos del voleibol. Cuando queremos aprender algún deporte, en este caso voleibol, a través de las enseñanzas y técnicas específicas, es fundamental conocer cada una de ellas para poder identificar cuando los nombran o para reconocer durante el juego u observación del mismo. A continuación, vamos a describir dichos fundamentos técnicos. ¿Voleo, recepción y saque? ¿Ok? ¿Están viendo la imagen aquí del voleo? Ok, el voleo, el voleo, hay un voleo que es sencillo, está el voleo corto y el voleo largo. Yo voy a trabajar con el voleo sencillo, con ustedes. Ok, es un golpe que se realiza en forma simétrica con las manos y los dedos. Miren mi mano, ponemos la mano de esta forma para iniciar los deditos, ¿verdad? Pulgar, índice, formando un triángulo. Si vemos la imagen aquí, donde está el cursor, ¿están viendo la imagen? Bien, él forma este triángulo, miren mi mano, hago un triángulo, ¿no? Ahí, de ahí, ahí iniciamos poniendo, correcto, usa la mano, iniciamos poniendo la bola ahí, pero primero lo hacemos con las manos libres, formamos un triángulo, ¿verdad? Y ahí en ese triángulo vamos a colocar la bola, ese es el primer paso. ¿Ok? Entonces, o rombo con los mismos y flexión de muñecas, ¿ok? Las muñecas tienen que flexionar hasta aquí, ¿ves? Ya están, para poder hacer, hagan este movimiento, uno, dos, tres, correcto. Pero, Ronelby, las manos como pegadas así, ¿ves? Como forma un triángulo, ¿ves? Aquí, soltamos los dedos y hace un movimiento suave hacia arriba. Uno, dos, como si estuviéramos boleando, bien. Por los miembros superiores e inferiores en la ejecución, en acciones de juego con pases, defensa y colocación o armado en ataque. Esto aquí se está refiriendo cuando ya nosotros manejamos lo que es el sistema de juego, ¿verdad? Podemos saber en qué momento podemos colocar la bola a nuestros compañeros, pero no estamos viendo ese tema de esa forma todavía. Está en el sexto grado, tenemos que ir primero con los fundamentos. Entonces, la imagen uno es esta. La imagen dos, colocamos la bola, ¿verdad? Colocamos la bola aquí, cerramos el triángulo y la bola permanece ahí adentro, ¿ves? Y nosotros vamos a practicar un movimiento hacia arriba sin balón primero. Ahí nos vamos, bien. Ese es el boleo. La resección, ¿ok? Se realiza con las manos juntas, suspendiendo dedos y manos en forma simétrica y los antebrazos son la zona de impacto. Es antebrazo, pueden ver mi mano, aquí es la zona de impacto, ¿verdad? Viene la colocación, no sé si pueden ver mi mano, esta forma. O vamos a ver la imagen que se encuentra frontal, lateral y lateral. Desde atrás hacia adelante, ¿verdad? Ustedes pueden ver la forma frontal, la colocación de la imagen, ¿verdad? Él está con las piernas un poco abiertas. Él va a flexionar las rodillas para que cuando venga el impacto del balón, él pueda hacer el movimiento que viene en la pantalla, que viene siendo de esta forma. ¿Verdad? No me pueden ver aquí, yo estoy aquí, ¿ves? Hago flexión, los brazos aquí al frente, la bola viene yo. Este movimiento, uno, dos, ¿ok? Todo este movimiento lo vamos a practicar. Todo este movimiento lo vamos a practicar a su debido tiempo. Entonces, gesto de antebrazo, aquí lo vemos, ¿ves? El gesto de antebrazo es todo esto que están aquí. Todos estos gestos que se hacen aquí, es pegarla. No podemos mantener los errores cuando la bola viene, pegarle así porque nos va a dar en la cara. Tenemos que extender nuestros brazos, su flexión de pierna, extensión de brazos y salimos. ¿Ok? Dígame, Céline. Dígame, ¿preguntas? Dígame, ¿levantó la mano? No. Yo vi que usted puso una carita ahí. Ok. Ahora vamos con el saque, ¿verdad? Se realizan todos los saques de distintos tipos. En esta ocasión, en esta parte posterior y fuera del campo de juego, este caso se lo tiene la pelota con la mano que no va a ejecutar. Ejemplo. ¿Ven la imagen? Tenemos la pelota con una mano, la lanzamos, y se llama saque de abajo, abajo, abajo o por debajo del brazo, ¿verdad? Y le pegamos hacia el frente. ¿Ok? Se sostiene la pelota con la mano que no va a ejecutar, mientras que la otra mano pega el balón desde abajo con el talón de la mano, con la palma de la mano en todos los tipos de saque. ¿Ok? Se le puede pegar así, de esta forma, se le puede pegar con el puño cerrado, y se le puede pegar con la palma en la mano. ¿Ok? Se llama saque de abajo del brazo. ¿Ok? Esta técnica la vamos a estar practicando. Muy bien. ¿Preguntas? Ok. Necesito que para la siguiente clase, cuando dominemos todas estas técnicas, ¿verdad? Del voleo, vamos a pasar a la recepción, y posteriormente a la técnica del saque. ¿Ok? Jóvenes, gracias por su atención. Cualquiera pregunta o duda, pueden escribir a Ecmodo. Ahí estaré los próximos 40 minutos para cualquiera pregunta. ¿Ok? Todavía no tenemos asignaciones, todavía no tenemos tareas, estamos empezando. Más adelante, realizaremos algún tipo de taller, y ustedes van a participar activamente. Saludos. Gracias por su participación. Nos vemos el próximo jueves a las 7 y media.